Tener la certeza que Dios nunca te dejará de amar. Hay muchas personas que están buscando ser amados por Dios. Hacen lo que sea, se golpean a sí mismos, hacen sacrificios, cualquier cosa para ser amados por Dios. Y no saben que Dios ya los ama. Dios te ama, pero te ama. No, pero Dios ama a los cristianos. No, de tal manera amó Dios al mundo. Todas las personas de la tierra son amadas por Él. Él es amor y Él desata este amor. Ahora, quiero decirte que nadie te puede mover ni separar de este amor. Cuando alguien tiene esa esperanza en su corazón de saber que podés hacer enojar a Dios, podés recibir un chachá de Dios, de alguna cosa que hiciste mal o lo que sea, pero que Dios nunca te va a dejar de amar. Tener la certeza que Dios nunca te dejará de amar. Y aunque le falles mil veces, Dios está ahí. Por supuesto que si perseveras en tu pecado y no te restauras con Dios, tu vida se perderá. Y aunque Él con lágrimas verá cómo te pierdes, porque Él te seguirá amando aunque te vayas al infierno. Ahora, la Biblia nos fortalece la esperanza de saber que Él nos amará por siempre. Sigue diciendo en este libro de Romanos, en este pasaje tan hermoso de la esperanza que estamos leyendo, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Una situación de angustia? ¿Una tribulación? ¿Una persecución? ¿No tener comida? ¿No tener hambre? ¿El peligro? ¿Una espada? Como está escrito, dice en el versículo siguiente, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Quiero decirte que si estabas pensando que Dios ya no te ama, Dios está pensando que tenés que darte cuenta que no solamente sí te ama, sino que eres más que vencedor. Si algo no te fue bien, no baje los brazos. Si algo está complicado y te empezó a salir mal, no te desanimes, ni pienses que Dios no te ama. Le fallaste a Dios, no pienses que Dios no te ama. Acercate y siempre está la nueva oportunidad allí. Y si estás en un problema, Dios te dice, no solo no te dejaré de armar jamás, sino que te dice, estoy seguro, dice la palabra, de que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él te hizo más que vencedor y nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.